Bueno y ahora nos encontramos con Cindy, Lisa, Charin, Lenny. Ellos son jóvenes, miembros del Comité Cantonal de la Persona Joven del Cantón de Limón. Ellos nos van a contar un poquito sobre qué le quieren pedir a los políticos en estas elecciones. Por trasladamiento en la educación a nivel educativa, en las universidades, para carreras diversas en Limón. Más institutos técnicos para Limón. Que se preocupen no solamente por llegar y tener una posición, sino que también piensen en que van a gobernar personas y que lo tienen que hacer con amor, que lo tienen que hacer con decisión. De verdad amen lo que ellos van a hacer por Costa Rica. Sensibilización más que todo de los gobiernos locales hacia la población joven porque sabemos que nosotros no solamente somos el presente, somos el futuro. Que por favor inviertan en más espacios de participación para los jóvenes, que los jóvenes opinen, que también formen parte de la toma de decisiones. Bueno, y ahora me acompaña la señora viceministra de Juventud, doña Karina Olaños. Doña Karina, nuevamente darte la bienvenida a Planeta Interno. Un gusto que esté con nosotros. Bueno, Jimmy, muchas gracias por invitarme y muchas gracias por estarnos acompañando hoy en este evento tan importante para las juventudes del país. ¿Cuál ha sido la función de este conversatorio con los candidatos a la presidencia? Primero, que el joven pudiera estar cerca de los candidatos. Segundo, que ellos pudieran plantearle a ellos sus propuestas, hacerles preguntas de la manera más confiable y oír también obviamente a cada uno de los candidatos con sus propuestas. Conozcamos el fuego dentro de nosotros ahora en el micro de la salud. Los elementos de la naturaleza están en el ser humano. La fuerza del fuego se representa claramente en la juventud. Esa fuerza que necesita ser canalizada porque es fuerza de cambio, es fuerza de transformación, es fuerza de conciencia. Hay una relación entre el aumento de la violencia en nuestras ciudades y la falta de canalización de la energía fuego en la juventud. El fuego no es solamente catarsis. A veces se cree que los jóvenes necesitan desahogarse, tener catarsis, y muchas veces es una energía desperdiciada en nuestra sociedad. Desperdiciada no solamente para la sociedad, también para la juventud misma. Porque la energía de fuego canalizada es una energía que va a crear. El elemento fuego es una gran energía iniciadora que puede marcar de por vida a la juventud para que su adultez sea una adultez de conciencia. El elemento fuego es conciencia cuando está canalizada a favor de la vida. Esa casa vieja de madera gris, con olor a resina de cedro, en donde mi abuela, con sus manos de barro y su magia de alfarera, manos de arrecilla de San Vicente, hacia donde va la gente a buscar el espíritu de ese barro caliente. Amigos de interés, la red de colaboración, apoyo del programa en diferentes zonas del país y un espacio para que nos escriban y manden sus comentarios y propuestas. Sea parte del grupo televidente de Planeta Interno. Amigos y amigas de Planeta Interno, haciendo este programa pude ampliar algunas informaciones sobre combustibles y qué urgente es para este país y el resto de sociedades del mundo limitar la utilización de gasolina. Desde Planeta Interno hacemos un llamado al sector gobierno, al sector empresarial, para poder avanzar en la utilización de fuentes de energía más limpias, que podamos aprovechar mejor la energía solar, la energía del agua, la energía incluso del aire, el uso de imanes y la utilización de residuos orgánicos para la energía. Y hablando de energías, también está la energía vital humana. Vamos a escuchar a Beatriz, que nos va a contar un poco de su aprendizaje. Claro, Lili. Nosotros como jóvenes tenemos una energía potente para crear y buscar nuevas alternativas a nuestros proyectos de vida, como lo hizo la juventud de diversos países de la región, Limón y Pérez Celedón. Y por eso quiero rescatar lo que se dijo en salud sobre el elemento fuego, que mal canalizado nos genera violencia. Y además que aprendí que la política de la juventud es un tema que tiene que ser de reflexión y de conciencia. Bueno, y hemos llegado al final de nuestro programa, así que nos vemos la próxima semana con el tema del aire. No se olviden de entrar a la página web www.planetainterno.com Nos vemos la próxima semana. Chao, su vida. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal!